Yo me di cuenta que si te quiero que se temo que de ti yo me enamore Yo me di cuenta que si te quiero que se temo que de ti yo me enamore Yo me di cuenta que si te quiero que se temo que necesito a ti también Y es que verte te quiero que necesito a mi ver Yo te quiero necesito a mi ver Para verte, para verte, para enamorarte y yo a ti también Y es que yo te quiero a ti, necesito a amar Es que es que me cuento que te quiero cantar No te quiero cantar, no te quiero cantar No te necesito yo de verdad Te vio que me ven, ven Que te no es verdad Estoma, te enamora Yo te quiero, este muy lleno de verdad Que te quiero, que te quiero, que te voy contigo Que te estoma, que te voy contigo Que te estoma, pero no va a no ir